¿Qué es la intervención de cataratas? He dedicado muchos años de mi vida a la intervención de cataratas y desde que usamos el láser catalis hemos alcanzado una precisión en el centrado de la lente, en la limpieza de la intervención y en la rapidez de ejecución de la técnica. La única desventaja es el alto coste de la técnica pero está de sobra compensada por la seguridad de la realización de la intervención.